14 horas, 2 de la tarde, con 5 minutos en todo el país, a través de Radio Alegría, Radio Chévere. Bueno, nos vamos a la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, en vísperas del Día del Maestro. Estoy con el docente Segundo Castro García, el exdirector de la Oficina General de Servicios Académicos y Publicaciones de nuestra Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Docente Segundo Castro García, un honor tenerlo aquí en Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Bienvenido a Visión Informativa, profesor. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y muy agradecido por permitirnos, dirigirnos a la comunidad regional y nacional. Siempre lo veo por Facebook, ahí meditando en la selva, en presentaciones de libros y otros comentarios también. Sí, claro. Seguimos con esto de la literatura. Seguimos con la literatura, seguimos con las publicaciones en la universidad, que es lo que interesa como la primera universidad, cronológicamente hablando, ojalá que investigación y académicamente también, de la región. Y ahora con la novedad de que estamos estrenando un nuevo formato. Sí, anteriormente hemos publicado en impresión, es decir, en formato físico, diferentes libros y revistas. Luego hemos tenido que pasar a la virtualidad debido a los nuevos tiempos a la base tecnológica y a la recomendación de la SUNEDU. A la SUNEDU no le interesan publicaciones en físico, o en todo caso no los califica. Ahora es... Es virtual, es virtual. ¿Cómo han cambiado antes? Sí, antes, bueno, las publicaciones en físico eran lo máximo, pero los tiempos ahora son otros. Pero hay una curiosidad, porque los autores de nuestra universidad quieren mirar su libro en físico, tenerlo en la mano, ojearlo tal conforme ha sido tradicionalmente el acceso al libro, ¿no? Pero ahora es en la pantalla. Ahora es en la pantalla. Esto me recuerda al amigo Toño, al amigo Marco, al amigo Cochachi, al amigo Araucano. Ellos editan un diario Bascarán, de la cual a veces colaboramos. Ya. Y han hecho en forma digital. Y le piden que sea en forma impresa. Y dicen, hay un esfuerzo de las contrariedades, ¿no? Sí, bueno. Haces en digital y te piden impresión. Haces en impresión y te dicen, ¿y por qué no tienen digital? Sí, pues, claro, para el caso de la universidad y según exigencia de la SUNEDO, alternativamente también puede ser en físico, la impresión de libros, revistas. Pero ahora estamos estrenando, como te decía, y también a los amables oyentes, un video, o sea, ya un producto en imagen y en sonido. Ah, caray. Se está modernizando todo esto. Sí, pues, eso también forma parte del trabajo del Fondo Editorial de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Y qué mejor que con la participación de nuestros exalumnos, ¿no? Que pasan a ser colegas en determinado momento, como es el caso de Irina Neglia. El alumno pasa a estar igual que el docente y luego pasa a superar parte de la historia. Lo pasa a superar porque, bueno, nuestros jóvenes egresados ahora, pues, llegan a ser doctores, ¿no? Ahora sí. Tienen el grado académico doctor, siempre de acuerdo a las nuevas exigencias. No, profesor, segundo caso. No hay ningún problema en ese sentido. Pero el conocimiento sigue, ¿ya? Ah, sí. Acorde al avance en la tecnología, este Fondo Editorial de la Oficina General de Servicios Académicos de nuestra primera Casa Superior de Estudios, ahora presenta la primera producción en formato video del poema Maestrita del Pueblo, cuya temática refleja el donado valor de los profesores y docentes, no solamente en el Perú, a nivel de América Latina, este profesor. Sí, en efecto. Lo que pasa es que, dada la naturaleza del Fondo Editorial, su auditorio es, pues, muy restringido, es la comunidad académica. Y ahora, con este formato en video, nosotros queremos llegar a colectividades más amplias, a un público más extenso. Y qué mejor que, dada la fecha, sí, en homenaje al maestro peruano, ¿no? A través de una declaración, una intervención artística de nuestra egresada Irina Negri. Para esta entrega Maestrita del Pueblo, cuyo poema es de autoría de Abraham Rivera Sandoval de México, han confluido, hay imagen, hay video, hay audio, hay musicalización. Así es. Y este poema también, profesor. Así es. Es todo un conjunto de esfuerzos. Un producto no sale, ahora no sale individualmente. Entonces, a nosotros nos alegra, digo nosotros, en nombre de la Oficina de Publicaciones de la UNASAN, nos alegra que nuestros alumnos estén incursionando en el arte, llevando un mensaje, y especialmente que sigan teniendo confianza en la institución académica que los formó, como es el caso de la UNASAN. Ahora, profesor, con esta presentación, la Universidad de Ancash se pone a la vanguardia igual de los avances modernos cibernéticos, y además reconoce el valor profesional de los maestros a quienes se pretende resaltar con esta producción, porque es un trabajo, lo he escuchado en otras autorías, en el Facebook hay un niño que recita el poema, un joven, pero ahora con los paisajes de nuestro medio, de Ancash, del Callejón de Guaylas, la cosa queda bonita, profesor. Claro, porque hay que darle vivacidad a la imagen, y también, ¿cómo podríamos decir? Hay que otorgarle a esta producción la calidad tecnológica, ¿no? La calidad tecnológica, todo de acuerdo a conforme hoy se está desarrollando, pues, las comunicaciones. Las comunicaciones han adquirido una importancia tremenda respecto al audio y al video, tú lo conoces como periodista. Entonces, la lectura en formato físico, un poco que se está deteniendo, y claro, tiene sus ventajas y desventajas, el uso del formato digital, porque la primera ventaja es, por ejemplo, la gran cantidad de audiencia que pudiera alcanzar. Pero la gran desventaja es las limitaciones en la escritura, en la redacción, ese es un problema. Entonces, de la redacción en la computadora, a la redacción en la escritora, por ejemplo, para un trabajo académico o científico, yo supongo que los jóvenes tendrán problemas, porque tendría que ocurrir algo así como un desdoblamiento, ¿no? De un modo escribo en la computadora y de otro modo escribo el artículo académico. Pero se ve en el WhatsApp ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hay errores clasos de ortografía. Dios mío, ¿y esto? Bueno, digamos ahora que la ortografía, la redacción, por último, la semántica, es decir, el significado, ya no importa. Bueno, no sé a dónde vamos a llegar, pero sigue todavía el formato físico. Así es. ¿No? Y bueno, es difícil que desaparezca también de un momento a otro. Así que están coexistiendo los dos. Y yo digo, Jaime, y a los amables oyentes, que no interesa el formato. Lo que interesa es la lectura, la formación, la investigación, sea cual sea el formato. ¿Sí? Y eso es lo que procuramos en la UNASAN, instaurar una tradición académica reflejada en la producción. Primero en la investigación y luego en la producción. En físico, en virtual, va haciéndolo de menos, con tal que haya producción. Es bueno, es saludable, ¿no? Que esta producción se esté dando la UNASAN. Irina, ¿qué tal? Mucho gusto. Acá el profesor Segundo Castro ha presentado. Buenas tardes. Ya colega nuestra, comunicadora social y también docente de lengua y literatura. ¿Qué se te animó a hacer? ¿Cómo? Como este tema. Maestrita, yo, por favor. Decía, bueno. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a toda tu digna audiencia. La verdad, nos sentimos más que emocionados. Porque este fue un proyecto que se gestó el año pasado. Sin embargo, por azares del destino, estábamos en plena pandemia. No lo pudimos realizar. Toda la entonación de este poema, el adecuarlo a nuestra realidad, porque era mexicana, ha sido todo un proceso en el cual también hemos tenido que tomarnos más o menos desde el mes de febrero. Grabaciones han sido abril y mayo. Te cuento que han sido meses muy difíciles porque no había mañana que amanezca con sol. Hasta nublado. Todo nublado, así es que ha sido todo un reto. Pero ha habido la confluencia de profesionales, en el caso de Omar Inti, quien trabaja en el Poder Judicial allá en el Ministerio de Justicia de Lima, pero se ha tenido que dar su tiempo para venir, también para trabajar, porque él es una persona muy hábil en cuanto se refiere al video. También está Erika Maiki, quien es una experta en audio, también ingresada a la universidad. A ella se debe entonces que este fondo es del Quinteto Lírico Guaraza. Así es, así es, ella misma lo seleccionó para buscar también el copyright y todo ello. Y bueno, mi persona estuvo a cargo de la producción, de la producción general, y no pudimos haberlo realizado, así que no hubiéramos tenido el respaldo de esta oficina muy especial, como es la oficina general de la editorial UNASAM, ¿no?, el fondo editorial UNASAM, que le está dando el respaldo a este video que te lo voy a, que se lo voy a mostrar y que también te lo voy a entregar, este, Jaime. Y que lo importante, Jaime, es, y también que lo sepa todo el público en general, es cómo, aparte de la confluencia de exalumnos santiaguinos, del que nos sentimos muy orgullosos, cómo acortamos la brecha entre el conocimiento y la población. Entonces, utilizamos esta herramienta tan poderosa como es el video, y que nos permite, además, llegar a un público, como decía el profesor Segundo Castro, al público no netamente académico de investigación, sino también a la población. Y cómo llegamos, a través de la extensión universitaria, y este poema se ha elaborado, bueno, mira, te cuento, solamente la edición en el mes de junio, todo mes de junio y hasta ayer. O sea, hasta ayer es que se terminó de editar, ha sido bastante tiempo, pero que nos ha permitido entregar esta primera pieza, donde saludamos a los maestros. A los maestros que en algún momento quizás nos decían, tienes que estar a tal hora, o si no, se cierra la puerta. Y quizás en ese momento no entendíamos, Jaime, pero que han sido partícipes de nuestra formación académica, de nuestra formación disciplinaria, y del que agradecemos ahora como profesionales. En Guaraz tenemos una buena cantidad de maestros, Jaime, tú eres docente, también mi persona, y nos sentimos orgullosos de haber tenido profesores, quienes nos han formado, y quienes ahora nos dan el sello de decir, esto sí va. Y que no, porque hemos tenido también a personas que se cierran, no, los libros tienen que ser los libros, y la literatura tiene que ser literatura de esta manera, ¿no? Pero buscamos unos nuevos formatos, el que nos permite llegar a la población y enviarles este saludo, a través de la declamación, a través de la poesía, de la literatura, y de seguro habrán otros formatos más, que lo que tenemos que hacer, convergencia, ¿no? La convergencia de comunicación, que está ahora tanto de moda que tiene que ser el video, las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, no creemos que ser quienes marcamos un hito, porque queremos también invitarlos a todos los profesionales para que también puedan unirse a hacer este tipo de realizaciones, pero también importa mucho el mensaje, ¿no, Jaime? Les cuento para, como argumento, el mensaje es de un papá, de los clásicos nuestros, que no quiere que su hija sea maestra, porque va a ser una maestrita de escuela, rebajarse, le dicen en el mensaje, rebajarse a tan bajo, que no puede limitarse, ¿no? Y cómo, si sus hermanos son doctores, y son médicos, son políticos, ¿por qué ella, no? Pero, ¿cómo hace ver que los jóvenes de ahora también podrían tener esa dignidad de poder hacer valer lo que ellos quieren, ¿no? Trabajar con el pueblo, y no hay nada más que el altruismo, ¿no? Es la manera como vamos a desarrollar a nuestro Perú, y al final la niña vuelve donde su papá se pone fuerte, pero no les cuento cuál es el final, porque tienen que ver el video, así es que los invito a que lo puedan ver, porque está de ingreso abierto, porque es lo que quiere la universidad, entregar. ¿Cómo hacemos para ingresar y ver este ahora? ¿Hay un enlace? Sí, hay un enlace que los hemos mandado ahí, está también, tú lo tienes en el YouTube, y nada más buscan a Omar Inti, o Maestrita de Pueblo, Fondo Editorial Unasam. Ah, ya, acá está, no, a través de la plataforma YouTube, en H, bueno, acá está el enlace que vamos a ponerlo en la página. Así es. Qué bien, profesor, esto es el primer trabajo, tendremos otros trabajos con esta experiencia, y que la cosa ha quedado muy bonita, y bien trabajado, en verdad, con la musicalización, el sonido y la imagen, que me quedo encantado de ver, porque trabajos así hay que destacar y resaltar, profesor. Sí, los paisajes también, ¿no? Ancash, la Sierra de Ancash, tiene unos paisajes maravillosos, extraordinarios. Bueno, todo el Perú tiene una geografía muy atractiva para todo el mundo, pero aquí se están resaltando los paisajes de Cojub, ¿sí?, para que se conozca todo el mundo, porque esa es, pues, la ventaja del YouTube. Y tal conforme está diciendo, este es un trabajo inicial, que esperemos que tenga la debida acogida de parte del auditorio, la colectividad en general, y nosotros vamos a seguir produciendo algún otro video, con la iniciativa siempre de nuestros egresados, de los actuales alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. A eso iba. Con todo gusto. No solamente los actuales estudiantes, sino también los egresados, pueden ingresar a este fondo. Sí, por supuesto. Sí, los egresados siguen formando parte de la comunidad académica. Tienen incluso sus representantes legales, que forman parte de las instancias de conducción de la universidad, la asamblea universitaria, consejo universitario, tienen sus representantes, los egresados, ¿no? Qué bien. Sí, y por supuesto que si continúan con la vena académica, pues, nosotros ahí los recibimos en el fondo editorial de la UNASAM. Qué bien. Un saludo adelantado a usted también como docente, a los maestros el miércoles. Y esto es un adelanto, ¿no? Sí, sí. Un homenaje de nuestra universidad, Santiago Antunes Mayolo. Le agradezco, profesor II, Castro García, en su calidad de director de la Oficina General de Servicios Académicos y Publicaciones de la UNASAM. Un buen trabajo, en verdad. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por su presencia y un abrazo adelantado también. Siempre yo tengo mucho gusto y me siento honrado en venir a este sede de televisión y, bueno, a las cabinas de la radio, ¿no? No, muchas gracias. Irina, felicitaciones. Muchas gracias. No, por este trabajo en homenaje a tu señor padre que está en la Divina de Dios, a tu tío Jesús Neglia, en nombre de ellos, a tu madre que también es docente, la conozco, y en nombre de miles de docentes a lo largo y ancho del país, pero especialmente con este trabajo a nuestros docentes aquí en la región Ancash, en Huaraz, Independencia, en las demás provincias del Callejón de Huaylas, las vertientes y las zonas con chicos. Felicitaciones, Irina. Y aguardamos una segunda entrega también. Muchísimas gracias, Jaime. Y, bueno, de corazón, con toda pasión, decir a todos los maestros que quizás, bueno, la remuneración no es la justa, pero es la risa de nuestros estudiantes. Los frutos que nos dan ellos son el mejor pago que podamos tener. Feliz Día del Maestro, Jaime. Feliz Día del Maestro a quienes nos están escuchando y decirles que es la mejor decisión que han tomado el ser maestritos de pueblo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias al profesor Segundo Castro García e Irina Neglia. Y, bueno, vamos a ir a una pausa. No, vamos a escuchar y vamos a ver en video los que tienen la suerte de estar en las redes sociales. Y nosotros en la radio con el audio, con este tema de Maestrita. Pero lo vamos a escuchar solamente un segmento porque son once minutos y yo sé que mañana o el día miércoles lo vas a poner por completo, ¿no? Así es que lo vamos a escuchar solamente la última parte. Un avance, un avance. Muy bien, Patrick, adelante. Vice el vuelo, el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Usted ya ve, mi hermano es doctor, el mayor es político. Ellos han formado en su ingratitud un mundo diferente de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. A ver, ¿dónde están ellos? Si de usted ya se han olvidado, si ya no vienen al pueblo, su mentalidad burguesa ha cambiado. ¿Por qué no han venido a verlo cuando se pone enfermo? Por favor, papá, se los suplico, déjeme ser maestra. Mi padre se quedó pensando y después de un gran silencio, me abrazó y me dijo, Sí, muchacha, te comprendo. Me has abierto los ojos. Anda, ve a luchar, hija mía, que aquí estaré esperando tu regreso. Sé que traerás muchas cosas logradas con fe y con empeño. Cuando vuelvas, hija mía, vamos a estar muy contentos y tal vez se llenará esta casa con tu amor y los gritos de tus pequeños. Si aquí no me encuentras ya, yo sé que tendrán ese consuelo de volver a esta casa y de volver a tu pueblo. Sé que vendrás a verme, sé que vendrás por este viejo y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Y si aquí no me encuentras ya, ve a buscarme al cementerio. Y ahí, solitos los dos, encerrados en el silencio, me contarás de tus afanes, de tus sueños logrados, de tus sencillas tareas, de tus éxitos, de tus progresos. No me traigas flores, hija mía. Sé que no las merezco, ni cruz ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, hija mía, vete ya. Pero espera tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante. Te esperan los niños sin futuro. Yo, aquí me quedo esperando, con orgullo verdadero. Anda, hija mía, vete ya. Que si de momento muero, voy a gritar con orgullo. Voy a gritar a los cuatro vientos. Mi hija, mi hija, es una maestrita de pueblo. Veintisiete minutos. Un avance. Mañana vamos a presentar la versión completa de Maestrita del Pueblo. Sor, ¿no? Claro, en la víspera de la miércoles seis. Muy bien. No, muchas gracias. Qué importante estos temas y este homenaje también a los maestros y a las maestras de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro distrito. Y a lo largo y ancho del país. Dos de la tarde, veintisiete minutos. Vamos con más información.